Hola chicos, bienvenidos al canal de MikuLC Y estamos aquí en la sexta parte de Slime Rancher Como veis ya tengo un montón de cosas hechas Uh, cuantas zanahorias Vamos a sacarlas Vale Así se sacan, vale, perfecto Poco a poco, 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 poco a poco Vale 23, vamos a plantar 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, va, 6 Y de aquí recolectamos todas las que hayan Y plantamos otras 5 Vale, me viene justo, ¿no? 30, perfecto 1, 2, 3, 4, 5 Aquí metemos, pues yo que sé, hasta que lleguemos a 10 Ahí, 28 Y a estos les metemos algo de comidita, que ya también están muertos de hambre los pobres Fuera Vale Como os prometí en el capítulo anterior, vamos a explorar Vale Pero antes tengo una cosa pendiente que hacer ¿Qué hacen gallinas ahí? Vale, vale Que son de los, de los, eh, rock No me va a salir el nombre Vamos a coger todo lo que vamos a, de por aquí, de suministros A ver si salen gallinas, eso es Deberían salir gallinas volando, ¿no? Fuego fruit para los Para los, eh, fosfor slime Ok, mackay Tal cual, vale Guay Vale, ¿y no salen más? ¿Qué pasa? Que ahora ya no salen Antes sí que salían un montón Algunos se esconden, eh No quieren ser recolectadas por la mano del hombre Quieren vivir en armonía Bueno Pues es lo que hay A ver, no hay nada más No, vale Las dejamos, eh, dejamos unas zanahorias Las plantamos Y para explorar, que vamos Eh, 12 zanahorias 6 poufrites Correcto, 12 Joder, 12 Estos ponen plorts a saco Mola mucho Vamos a meterle aquí 6 más Vamos a meterle Las 3 gallinas aquí Y las 12 estas Vamos a A ver 1, 2, 3, 4 Vale, llevamos todos los demás Para estos de aquí Perfectísimo Y yo creo que cuando volvamos Debe haber un montonazo de plorts Que seguramente nos hayan soltado Así que Estaré feliz Y happy Y contento Vamos a coger las zanahorias Por lo menos Solo estas de zanahoria Lo demás me da igual Salvo que vea algo así Fuera de lo normal Pero los pink plorts Ya me dan Un poquito igual Sinceramente Las gallinas no Las gallinas sí que me interesan también Las zanahorias Ahora soltaré el que pillado El pollo también El pollo crece libre Y tú por allá No, se ha comido la gallina Vale, he salvado a las gallinas Cómo vuela los pink A ver si lo consigo dar de cabeza Me encanta Bueno, el pink plort este no me interesa Las zanahorias sí Tengo casi un stack Otro stack de Vaya parábola Tengo casi un stack ya De zanahorias Yo creo que podría llegar Volando hasta la isla Esa que vimos En el capítulo anterior Pero bueno Pilla un pollito grande Los chicas Me dan igual Absolutamente igual Vale, pues nada Vamos a ir a explorar Para allá Para la zona esa Que era tan peligrosa Uh, más gallinas Más gallinas Y los chicadus No, sería demasiado cruel Vivir ahí Y morir Los tabi A escalar A los árboles Vale, aquí no puedo coger Esto no es lo que es La fruta esta ¿Quién me ha pegado? Me cago en el tabi Fuera Delicate Delicate Sweet And they never roll Off the table Nunca se caerá De la mesa Claro, es cuadrado ¿Qué pretendes? ¿Le vamos de comer a este? Este come gallinas ¿Cierto? Cierto Pero No Uf ¿Esto lo comerá? No Entonces Le alimentamos Con Vamos a meterle Todas las gallinas Que podamos Y ya En un futuro Pues recolectaré Ya está por ahí El de Tarno Haciendo de las suyas Me cago en tu vida Vete a tomar por saco Pero ya Deja Mis slimes Tranquilos A ver Que se cuece por aquí Para coger de esto No sé Para qué servirán Pero bueno Vale Estamos explorando Una nueva zona Eh Si, ¿no? Si Esto ya lo vimos En un capítulo Pero No sé qué Vamos a ver Qué hay allí A ver qué hay allí Una caja Vamos a ver Qué hay en la caja No veo Por dónde voy Bueno Una gallina La gallina Ah, vale Uf Te he salvado Tú también Ven para acá Vale A ver qué se cuece Por aquí El ambiente Porque pone Que hay peligro De muerte No sé No sé si me quiero tirar Sinceramente Si quiero salir ¿Qué pasa? ¿Cómo tengo que salir? Tengo miedo Oh Oh, oh, oh No puedo cogerlo Oh No 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 quiero Tavis Vale Este va a ser El nuevo mío Careful These slimes Have been Now to Explode O sea Que explotan Básicamente Al guapo Sí, ya he escuchado Que explotan Por allí Mola Hay un montón De gallinas Chachi ¿Cómo salgo De aquí? Bueno Intuyo que habrá Alguna forma De salir ¿No? O debería verla Hola Mira como se bañan Qué cute ¿Y es azul? Espera A ver Quiero el azul Aquel No Tú no Tú tampoco Poodle Poodle slime O sea Que es un slime frío Ya está por ahí Haciendo de las suyas ¿Qué narices? Pero deja La pobre gallina Uh Que viene ¿Y cómo salgo yo De aquí ahora? Aquí hay más De los que explotan Había uno de oro Creo Estoy descubriendo Un mundo Vale Vale, vale, vale No 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 Quita ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? He visto uno que estaba por aquí Sin evolucionar Me cago Me cago Win Hostia Estos tienen mala Cara de mal genio Joder Creo que estoy rodeado A ver Au No sé Dónde me estoy metiendo ¿Y estos? Honey slime De miel Hostia ¿Y estos que comen? Dieta fruta O sea Puedo hacer también de estos Mola Vale Pero quiero saber Cómo vuelvo A mi casa O sea Está muy bien Esto de saber Que hay otros tipos De slime Y eso Pero ¿Cómo vuelvo? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Por ahí? O explosivos Venir aquí Que vosotros tengo Vale Con 10 Yo creo que me sobra Vale ¿Dónde está? Joder Que mareo No Sálvate Vale Por ahí Vaya rodeo Estoy pegando Chaval Eh Un portal Aquí necesitaré la llave ¿No? Para Cuando le alimente Al gordo Ese Al tabi gordo Vale Aquí Wow 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 Vale Perfecto Vamos a hacer dos corrales ¿Vale? Hemos explorado ya Gran parte de todo Realmente O sea Mola mucho Me encanta Me encanta A ver Los bombes Estos Como no sé exactamente Si necesitan Eh Vamos a ponerle un techo De estos Y a correr A ver Tampoco quiero que Que come Carne O sea Que come un pollo Básicamente Vale ¿Y dónde me queda un hueco? Para Para hacer otro Otro corral Porque no quiero alejarlos De Pero ¿Por qué explotan? Ah Solo explotan No mueren Vale Vale Me voy a pegar Susto yo ya Bueno Si son felices ellos Eh ¿Y qué hago? ¿Dónde hago el corral? Bug Bug Bagú Otro logro Guay Voy a comprar Esta zona ¿Por qué no? Eh Oh Hostia Mal rollito ¿No? Que es una cueva Que bonito Podría ser mi nuevo centro ¿Por qué no puedo hacer aquí La casa? Vale Pues yo creo que aquí voy a hacer Eh Para los honey slime ¿Vale? Si os parece bien Y si no Pues también Porque como decido yo Vale Adquirimos esto Por aquí Eh Brr 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 Esto no No puedo hacer nada aquí No Madre mía Ahora voy a estar Escuchando explosiones Todo el rato Lo que me faltaba ya Ah No, no Lo que yo os diga En fin Bueno Pues para adentro Todo esto 38 38 Adentro 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 16 Plantamos Por ejemplo 6 Recolectamos 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 Y aquí plantamos Pues 3 más ¿Vale? Y este ¿Cómo ha salido? ¿Cómo narices Ha salido? Ha sido un bug De Uh Dios Creo que lo voy a liar Con estos Pero bueno Ahí Esto está criando ¿Vosotros criáis O qué pasa Con vosotros? A ver Contadme Esto no es gen Que comen carne Gen, gen Carne Estoy flipando Tendré que ver algún tutorial De cómo cultivar Los slimes estos O sea Los pollos Perdón Vale No he hecho lo que yo quería Porque soy retrasado mental Lo siento Es algo que viene en los genes Madre Dios del amor hermoso La que se lía Vamos a ver Tú Slime ¿Por qué te sales? Au 37 Vale Vamos a vender Va La saco Tengo la orquesta montada Chicos Ahí Buah Vale 8 Hasta el precio De este De acuerdo Ah Mira Los de miel Se venden a 62 Y los de Los de explosión A 63 También No está nada mal ¿No? Vamos a ver Qué hay por aquí 21 Pues vamos a coger De estos Alguno más Que se me haya ido De la vista Nope Vale Pues vendemos Tavis Necesito 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 dinero Necesito dinero Para hacer el rancho Bien hecho Para los honey Que no sé Qué necesitan especiales Pero bueno Yo voy a hacer El pack entero De corral Y esto aquí 29 Joder Si quedan Los fósforos estos Madre mía Quizá Deba salir ahora Por la noche A buscar más fósforo 29 Es una pasada Sinceramente Y ahora me faltan Pinkplor También hay Y esto es A 16 Solo Bueno Vale 1153 Madre mía La que se está liando Si eso lo voy a tener Que estar escuchando Cada 2 por 3 Vale Vamos a por los rock No sé si me habrán sueltado alguno El Puddy Slime Este que comía Todo esto Vamos a dejarlo aquí Con estos Que come este Agua Uff Va acá Vale Pues tengo que hacer Un rancho de agua También Buah Explore de estos Venderlos Bueno Poquito a poco Pues se gana dinero ¿No? Si sabes gestionar esto Perfecto Más Que perfecto Y esto se vende A 22 Así que Me llega para un rancho En condiciones Si o si Más si Que si Pero bueno Toma frase Y eso Me intriga El No poder hacer los pollitos A ver una cosa Si aprieta la de aquí ¿Qué pasa? Ah Pongo la La barrera Vale No lo sabía ¿Y esto para qué? ¿Es para que no entren? ¿O cómo va el tema? Esto parece De hecho Más para De agua ¿No? Pero bueno Vamos a meter aquí Los de miel También Los honey A ver Paredes altas Sí Music box Sí Air net Sí Solar sail Sí Plot collector Sí Auto feeder Vale Pues auto feeder No puedo Lo siento Honies Bueno Aquí os quedáis ¿Vale? Mientras Papi va a por A por gallinas Ah Me quedo Joder Con el control Tú A ver si me han puesto Más Plort Estos no Porque evidentemente ¿Cómo te ha salido tú? Uh Para adentro Vale De estos Va a recolectar De estos Recolecto este de aquí Los vendo Y hago el auto feeder Que entonces Sí que me llegará Digo yo A ver Aquí Vale ya me llega Perfecto Ustedes a ver Ya os digo Lo de los pollos No entiendo Por qué no Por qué no crían entre ellos Porque no hay nada que defina Que es una hembra Y cuál ¿No? Joder con los sonidos Tío A ver Auto feeder Sí Estos comían fruta Por lo que tengo entendido ¿No? Solo fruta De acuerdo Vale Pues A ver Plantas zanahorias O le doy A las 5 aquí O 6 Y planto 3 Y 3 allí Perfecto Vale Uh Madre de Dios Me han enviado hasta adentro Joder Si que quitan un montón estos Dan Mucho miedito Vale Vamos a por los Phosphor Slime Vamos a buscar Uh 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 Ven aquí Zanahorias No 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 quiero No O sea Zanahorias No No quiero Y Pinklor Tampoco No me interesan Eh Las Pogo Eso Estaba buscando Las Pogo Fruit Y estos también Vale Yo creo que con 7 Ya sobran Vamos a buscar Pogos Pogo Fruits ¿Dónde hay fruta para mis pez lines? No sé por qué me has caído bien, te cojo Mira, aquí hay un montón Fruta, fruta Fruta, fruta, fruta Fruta, fruta, fruta Buah, fruta, fruta y fruta Vale, ¿la fruta para qué era todo esto? Ya no me acuerdo, no sé por qué lo he dicho Pero bueno, ahora lo veré ¿Cuáles son los que necesito? ¡Qué monos! Ven, te he liberado ¡Ah, que viene! Ay, no tenía fuerza para subir Bueno, no pasa nada Estas que comen Carne y fruta Estoy por llevarme una Que no veo nada Lo voy a meter con los gordos ahí A saco Con los fósfores slime Me molan mucho estos A ver, que no veo nada Ilúmina el camino No puedo saltar mucho Pesas mucho, estás muy gordo Ya no me quieres Tiene una cara así como de ¡Suéltame! ¡Suéltame! Pero no Te vienes conmigo A mi rancho Teco chica, míralo Bueno, vamos a dormir Cojo la fruta Esa explosionación normal Madre mía Estoy sufriendo por Vale, aquí Ahí te quedas, ¿vale? Supongo que no te comerás otros slimes Espero que no Madre mía, madre mía Esta jaula Espero que resista Porque vamos Vale, vamos a dormir Espérate, los Pogos Frits Estos eran los que comían fruta A ver, que dejen de explotar No, esta carne Vale, eran los de miel Exacto Vamos a meterle 15 Pogos Frits ¿Dónde estaban? Aquí Un poco mal ubicado, ¿no? Lo de meter la comida Pero bueno Sin poder de aquí Sí, ¿no? Sí, perfecto Vale, pues vais a ser alimentados Pequeños Aquí voy a hacer el de agua Yo creo Mientras tanto Pues Eso ¿Qué hago con este? No sé Con el rosa este Comeoslo aquí Vale Comeoslo Y multiplicaos Ay, si tengo más Fósforo slime Tengo que dejarlos Madre mía Es que hay mil cosas Que hacer No me da el cerebro Para tanto Dios, dame neuronas Ponme neuronas En mi cabeza Y aquí no hay comida Tampoco Me cago en tal Los gatos estos Madre mía Y aquí habrán Vale, ahí puedo Frits Una Con una voy a hacer mucho Sí Fruta No hay más fruta, ¿no? Gracias Dios Por darme una Otra Vale Ya tengo dos Soy feliz Oh, otra caída en el suelo O dos más Bueno It's something Pipiri, piriri A dormir Aunque sean dos minutos Y nada Continuamos Vamos a continuar Para coger poco frits Si dejaremos el capítulo Por aquí Más o menos Sleep until morning Voy a dormir cinco minutos Ole Ole yo Vale Pues Miedo me dan esos Así que Vamos a continuar Me interesan gallinas Mira Fosfor Qué cachondos Gallinas 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 Esto Me interesa Yo creo que voy a hacer un almacén Ahora Ahora luego Me interesan gallinas Plorts No Zanahorias Zanahorias Tampoco Pollos Eh Pues sí Pollos sí Pollos sí La verdad ¿Y qué más me interesa? A ver Tengo Pogo El Puder Slime Este de aquí Eh Pepe Pepepe Perevere Pepepe Este pollito Vale Zanahorias No Tampoco Tampoco La gallina No Voy a coger Yo creo Crías de pollo Y ya está Y me olvido De llevar Multitud de gallinas Pero me interesa Ahora mismo La fruta El Pogo Este Que no sé si podré Supongo que podré Plantar un árbol ¿No? Yo creo que sí Se debería A ver Recarga esta mina Que vamos a llegar Hasta allá volando Vale Pollito Pink Slime Lo cojo Pero porque mira Otro aquí Otro aquí No Tres más Este ha sido un combo brutal Otro Por aquí Ninguno más Vale Estaba haciendo un pequeño Gran repaso Por toda la comarca De De Slime Landia Pollitos Pues mira Eso que me llevo Y la Au Pero porque Seis tan hostiles Otro pollito Vale Necesito Pogos Pogos Fruits Eh ¿Y dónde saco yo La fruta De esta? No No voy a darle De comer a eso Mientras Titiriti A ver si puedo coger Otro Padel Slime De estos Piel Teletransportador Llego a casa Y veo si hay De alguna forma Recolectar El El Pogo este Vendiendo todos los Pasa un poquito Un capítulo un poquito Más largo Pero bueno No pasa nada Porque a mí no me importa Hacer temas Joder Con las expresiones Tío Cubo Bola Uh Eh En construcción Un Slime Constructor A ver Quitad Quitad Dejad Dejadme A mí La fruta La he pillado Eh Vale He pillado Uno Pollito Deben haber más Pollos por allí Efectivamente No Son stone Ah Me absorben En el cerebro En el cerebro Y aquí Este árbol Tenía pocos Pero se lo habrán comido Los muy Oh He visto uno de miel Por ahí No No puedo coger Pero bueno Vamos a centrarnos En lo que Pero por qué Explotáis Uh Por qué tanta Hostilidad A ver Aquí arriba Si puedo El terreno Bien Sube Ah Ah Más pollitos Stone 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 Ojo Son todo stone Tío A ver Veo el pano La madre de aquí No hay árboles Hop Qué pena Dejadme en paz Vale Uh Qué cute Bueno Aquí podría recolectar De estos Y hacerme de oro Sinceramente Quizás lo haga algún día Quizás venga y Epa Porque no puedo coger Esos Si son los normales ¿No? Así que aquí tengo 12 Y esta fruta Mint mango Bueno Pum Pollitos Ah Algo se ha caído Así que Joder Huye Huye en cuanto puedas De aquí No hay uno de agua Por aquí Oh Más Chicadus Vale Vamos al teletransportador Y Eh Lo dicho He pillado agua ¿En qué momento he pillado agua? Se puede saber Mmm Bueno Pff 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 Bueno Eso que me llevo Vale Los pollos no están aquí Están ya Aquí Pero queréis Cultivar pollos Joder Tengo que hacer yo todo En serio A ver Estoy pensando Que iba a hacer Que narices iba a hacer Vale Aquellos ya tienen fruta Uh Vamos a soltar fruta aquí Toda la fruta aquí No me ha soltado nada de Estos tampoco están Arambientos No sé Evidentemente Y estos también A ver Carne Comen estos Y aquellos Vale Pues vamos a pillar Unas cuantas Gallinas Un número considerable De gallinas Por ejemplo 16 20 Vale Vamos a poner 10 allí 10 allí Espera No me quiero acercar Mucho por eso No es que lo sabía Bueno Puesto de más No pasa nada Vale Están servidos Vamos a Dejar este Chicado aquí Próxima misión Irá por gallinas Sin duda ¿Y los rock estos Tienen comida? No les queda ¿No? Nada 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 Solo me han dado un rock Está la cosa chungueta ¿Eh? Un, dos, tres, cuatro, cinco Vale Quítale más para los otros Cinco Vale Venga Que papi ha venido A daros de comer Pero que no me peguéis En fin Que hostilidad Que asco dais Si lo iba a saber No os doy de comer Au Vale Todo correcto Vale ¿Qué iba a hacer? Vale Vender todos los Plorts Que tenga A ver si consigo Que ambiente No más Romántico 6 y 1 ¿Por qué me están desapareciendo? O sea Te estás comiendo Mis Me cago en ti Creo que te vas a ir un poco A tomar por culo Sinceramente Te has comido Mis 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 Slimes de miel ¿En serio? Joder Bueno No pasa nada Ya irá por más Que sé dónde están A ver Por aquí Por aquí Por aquí Ya tengo 9 Y un pink Plort Vamos a ver si hay más pink Plort Y esta gallina Y esta gallina ¿Qué hace aquí? Se puede saber Quiere venir En fin No entiendo nada A ver Voy a dejar esto por ahí Rosto Vale El pink Plort Aquí Bueno 24 Están súper Hambrientos Los pink Pobrecitos Pobrecitos Este capítulo Está durando Lo suyo No sé si son 32 minutos Ya lo que llevo 33 Así que No os quejaréis Vale Esto ahora Cogemos Vas a vender Vamos a Comprar El almacén Hostia Los honey Chaval Si quedan Pasta Madre mía Como vienen Los gatiques Gaticos 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 Y esto porque no me dan Vale En teoría me lo tienen que dar ahora ¿No? Esto mandaba algo Miedo me da Recoger Y los rock Mandaba algo De lujo Pero que narices Haces tú aquí Pero no te mandaba Tomar Por culo Dieta Cualquier cosa Dieta Cualquier cosa Me cago en tal No lo encalaré A tomar Por saco Espero que no vuelva Se ha comido Mis slimes De miel Ya no será Nada Lo mismo A ver Vamos a vender estos Y esos verdes ¿Cuáles son? Qué chulos Y el de agua Es aquel ¿No? Sí Hostia El de oro El de oro De ser la repera No puedo volver a No 1029 A ver ¿Qué puedo hacer Con 1029? A ver si puedo hacer El silo para los Poodle slime Estos O como se llamen Lo voy a hacer En este ambiente Tan cálido Es esto ¿No? Intuyo Vale Vamos a ver Si se escapan Bueno Pues eso Vamos a dejarlos ahí De momento Parecen felices ¿Sabes? Queda sin hermanos Lo siento No sabía Que el rosa Iba a rebelarse Contra vosotros Bueno Pues Vamos a dejar El capítulo por aquí Llevamos ya 36 minutos Voy a guardar Y voy a seguir Haciendo cositas ¿Vale? Ahora Ahora veréis Bueno Lo veréis ya En el siguiente capítulo Veréis lo que voy a hacer Y nada Espero que os haya gustado Este capítulo Un saludo Y hasta la próxima